El 2017 se acaban sus dos términos, ¿qué va a ser? Bueno, primero descansar un poquito, segundo, pues ser más activo en las cosas comunitarias, ser, por ejemplo, quizás volver a hacer algunas pinceladas en la radio. ¡Nos encantaría! Si todavía existimos, nos lo pedimos. ¡Claro, Miami! Eso siempre, siempre, siempre. Tú te imaginas, aquí las noticias con el alcalde. Alcalde, ¿no piensa aspirar a otro puesto, por ejemplo, representante, algo más que la alcaldía? Yo, el año que viene, yo voy a participar en la campaña política más importante de mi vida. ¡Claro! La de Raquel Regalado. Yo he tenido seis elecciones, siete, para ser preciso, con la última, y he tenido siempre la suerte de haber ganado sin ningún tipo de segunda vuelta, sin ningún tipo de dificultades. Y con grandes diferencias. Y con grandes diferencias. Y bueno, ahora, el año que viene, pues voy a estar muy activo en la campaña de mi hija Raquel para la elección que se va a llevar a cabo el 30 de agosto del año que viene, del 2016, para la alcaldía del condado de Miami-Tade. ¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado usted a su hija cuando ella le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo creo que voy para lo de la alcaldía del condado de Miami-Tade. Es algo que me está llamando la atención. ¿Cuál fue el primer consejo? Yo no le digo un consejo, yo le hice una pregunta y le pregunté, ¿tú estás dispuesta a asumir todo el trabajo que requiere una campaña y después todo el trabajo que requiere una posición de esta? Sí, estoy dispuesta. Tú estás dispuesta incluso a que te ataquen, te cuestionen, como las campañas que son aquí, que son muy violentas. Rayos X. Son campañas sucias, sí, estoy dispuesto. Y entonces, bueno, pues mi consejo es siempre di la verdad. Nunca prometas nada de lo que no puedas cumplir. Y siempre di la verdad cuando te pregunten en la prensa o en debate. Porque al final del día, ustedes lo saben que llevan muchos años en esto, los periodistas siempre buscan la verdad. Y tú no puedes mentir que decir, no, porque yo no hice esto por esto. Y más hoy en día que todo queda en las redes, en internet. Exacto, y todo queda. Así que, bueno, yo te digo, ese es el consejo que yo le di. Y yo, personalmente, y no es el padre hablando, yo creo que Raquel va a ser una excepcional alcaldesa. De hecho, va a ser la primera mujer alcaldesa en la historia del condado. En la historia del condado. Y tus dos hijos te heredaron de alguna manera el amor a la radio, Tomasito, que todavía sigue. Tomi, que tú sabes que está en la radio y la televisión. Y José Francisco, que es fotógrafo submarino. Él ha ganado ya varios premios nacionales de fotografía submarina. Él defiende mucho el medio ambiente. Y bueno, nada, ahí está. Son, tiene una carrera muy interesante. Ay, Tomasito, ha sido... Yo estoy...